Los protagonismos políticos y la opacidad en la Auditoría Superior del Estado quedaron en el pasado. Recuperar la credibilidad del ente es una de las prioridades a corto plazo. Debemos quitar el protagonismo político y público que ha tenido en los últimos meses, que no tiene que ver con la institución, sino con personas que se aprovecharon del puesto, sin respetar el espíritu noble del organismo. Así lo ofreció Amanda Gómez Nava tras asumir el cargo para un periodo de siete años, y enfatizó que no le temblará la mano para abrir cuentas públicas de las que se denuncien anomalías. En caso de que nosotros detectemos algunas inconsistencias, vamos a presentar las denuncias correspondientes ante las instancias correspondientes. Dijo que ya es momento de velar por el correcto uso de los recursos públicos, y sobre todo por el buen actuar de las y los entes sujetos de revisión. Subrayó que es momento de recuperar el sentido de transparencia y cero tolerancia a la corrupción. Esta designación fue incluida en la sesión pública ordinaria de este jueves en el Congreso local, en donde las y los diputados emitieron su voto. Se emite el siguiente acuerdo. Primero, la terna para elegir y nombrar a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla en orden de prelación establecido para efectos de la votación es la siguiente. El número progresivo. Primero, Gómez Nava, Amanda. Segundo, Sánchez Jiménez Álvaro. Tercero, Sánchez Ruanova Salvador. Segundo, sometas a consideración del Pleno de la Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Puebla, la terna a que se refiere el resolutivo primero de este acuerdo. La auditora fue electa de alcanzar 34 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, tras formar parte de una terna que eligieron las y los legisladores de los ocho aspirantes a este cargo. ¿Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Auditora Superior del Estado que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa? Si no lo hace así, que el Estado y la nación se lo demanden. Su proceso de selección inició luego de la destitución de Francisco N., quien actualmente está preso en San Miguel, tras enfrentar un proceso judicial en su contra. Con imágenes de Aurelio Martínez, CED Noticias, Miriam Espinosa.